También tiene su perfil Tengo un caballo bonito Tengo un caballo bonito Hijo del aire aguamora Hijo del aire aguamora Tengo un caballo bonito Estoy en el tonelito El canto tan hermosa ahora El canto tan hermosa ahora Es el tonelito bonito Como puede ser el tonelito Seguro que sí Corre, corre, caballito Corre por esta montaña Corre por esta montaña Corre, corre, caballito Corre, corre, caballito Corre por esta montaña Corre por esta montaña Corre, corre, caballito Hasta el aire aguamora Que nos veremos mañana Que nos veremos mañana Va a planificar un ratito Que nos veremos mañana La ciudad de Bala Que nos veremos mañana Que nos veremos mañana Córdoba Ser una buena primera Voy a salir a campear Voy a salir a campear Hasta salir vos conmigo Hasta salir vos conmigo Voy a salir a campear A ver que puedo andar Con un caballito querido Para irme a pasear A ver que te entregué Por aquí Que te entregué Pero no No